Música ¡Eso! ¡Huy! ¡Huy! Tenemos ahora todos bailando en medio de la pista viejo Los amigos de Colmigo Norteño vamos a estar en Sinaloa Para todas las razas que les gustan los corridos Me arremango, me acelero Cuando me pongo mi cuerno también me pongo violento Y a veces que si exagero No se me atraviesen porque arremango parejo ¡Ey! ¡Llámame la neta! Amigable pocas veces Tengo unos amigos contados con los dedos de una mano Los cuento y me están sobrando Tengo amigos de parrandas o los que no se han rajado Y en los business y negocios todo el mundo me respeta En los antros y en las fiestas todos me toman en cuenta Pleitas y carros nuevos, tengo ranchos y avionetas Todo está bien controlado para que salgan bien las cuentas Soy malandrino y no lo niego porque se la voy a ir a ¡Allá llamo viejo! ¡Y a ti salve conmigo! ¡Ella mi compa Gato! ¡Así no me viejo! ¡Échale compa Barri! ¡Y gracias a mi Diosito compa Niño! ¡La vida me ha dado todo! Cardinal y mujeres que más le pido a Diosito si disfruto de placeres Tengo todo lo que quiero pues nací con mucha suerte Y en los business y negocios todo el mundo me respeta En los antros y en las fiestas todos me toman en cuenta Pleitas y carros nuevos, tengo ranchos y avionetas Todo está bien controlado para que salgan bien las cuentas Soy malandrino y no lo niego porque se la nueva era ¡Eso! ¡Y a ti salve! ¡Sí! Así que vamos y vamos la nueva era para todas las rosas que lucen los perridos Vamos a seguir con más para toda la gente bailadora que se encuentra en medio de la pista Vamos a aventarnos unas cumbias